Buenos días a todos y bienvenidos a Zona, casi hacía tiempo que no estaba con vosotros, así que espero que me acuerde cómo iba esto. Me parece que era aquí, vale, por aquí, aquí. Bueno, me gustaría hablar de los relojes L&P con vosotros. Sabéis que es una tecnología que me encanta y que yo creo que es el futuro de los digitales, de los digitales para todos los que nos gustan, los digitales convencionales. Porque sabéis que sé que hay mucha gente que dice, que piensa y que opina que los digitales asegmentos son los auténticos digitales y que el resto es otra cosa. La verdad es que los digitales asegmentos pronto quedaron desfasados porque la visibilidad es relativamente mala y pocos años después, a principios de los 80, apareció la tecnología STN. La tecnología STN que casi también la incluían algunos de sus relojes y que equiparon ya muchas marcas del mercado, sobre todo las más fronteras, las más innovadoras. Luego aparecerían otro tipo de tecnologías y también de iluminación. Aparecerían las dos Matrix y se quedaría un poco así hasta que recientemente, en estos años, apareció la MIP, que es la siguiente evolución en la tecnología digital. Si dejamos de lado las IPS, las TFT, las OLED, AMOLED, etc. Dentro de lo que es la tecnología digital, pura y dura, esta es una de las más interesantes porque sustituyen naturalmente y es la evolución natural de los LCDs. Tiene buena parte de todas sus virtudes y muchísimas más virtudes, muchísimas más ventajas y muy pocos de sus defectos. Que consume un poco más, eso sí. Bueno, me gustaría, os traigo tres modelos MIP que no son de Casio. Me gustaría probar estos modelos y presentároslos junto con los Casio MIP también actuales. Los GBD-300, los GBD-H2000, no Muzman, pero casi no quiere, ya sabéis que casi no quiere que se hablen de sus relojes. O sea, que solamente ellos o los influencers o estrellas contratados por ellos hablen de sus relojes. No quiere que el resto del mundo, o el resto de los divulgadores, que no estamos, iba a decir comprados, pero no es comprados, sino que no estamos dentro de la... Vamos a ver cómo lo llamaría, del cártel, de lo que sea, de Casio, es hablemos de ello. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Pues que muchos de esos influencers también son influencers de tiendas, entonces ya sabéis lo que pasa. Que siempre van a defender a Casio. Yo a mí, yo echo mucho de menos en no poder hablar de Casio en un sitio que nació, que fue precursor y que fue divulgador de todo el mundo Casio. Pero es que la Casio de hoy ha dejado de ser la Casio de aquellos años, así que, en ese sentido, pues, poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Bueno, os traigo un Sigma y dos Garmin. El Sigma Tri, que es lo mismo o parecido que el Free, o sea, hay dos variantes, ID Tri y ID Free. Este es el ID Tri, los segmentos son iguales, cambian muy pocas cosas. Este es el Forerunner de Garmin, el Z-25, uno de los últimos en IP de ese tipo de segmentos, este es el último porque ya no se fabrica. Y el, mi preferido, que es el Instin, Garmin Instin, como veis una trasera que nos recuerda mucho a los sistemas de G-Shock y de HD, que son las, la parte trasera, porque este es un reloj de aventura, y con pulsadores moleteados, como podéis ver. Este es un reloj de aventura, este es un reloj de deporte, y este, pues, es uno de deporte, que es el básico de deporte. Este, unos... bueno, cuando saliera más caro, ahora se puede encontrar por unos cinto y poco euros, competiría directamente con los GB de 200, GB de 300, y similares de Casio, y GB de 100. Este, unos 150 euros, y este, pues, depende de la variante, porque los hay más caros, más baratas, los hay de solar, solares, y los hay, como este, a pila, a, perdón, a batería, unos 200 y pico, 300, por ahí. Este también tiene más, varias gamas, esta es la 55, mirad qué detalles más bonitos, porque está grabada la trasera, la trasera, como veis, está grabada, fabricada en Taiwán, unos detalles preciosos en la trasera, trasera de plástico, de resina. Bueno, en realidad, la caja del reloj, trasera incluida, está hecha con fibra, reforzada con fibra, de carbono en algunos casos, de vidrio en otros, y el detalle de este, de este pulsador, que es el pulsador de deportes, porque desde la zona principal accedes a los deportes, que yo tengo dos elegidos nada más, pero puedes añadir cualquier otro, hay muchísimos para añadir, incluso puedes crear nuevos. Tengo dos, caminar y bici, porque este reloj no lo utilizo para muchas otras cosas. Quiero decir, para deporte, porque en realidad lo uso mucho. Pero vamos a empezar con el Sigma. Este Sigma, que esta es la caja, esta es su caja, una bonita caja, por cierto, que tiene, y debería haber puesto esto un poco más arriba, pero bueno, no lo voy a enfocar bien, pero bueno, que tiene este detalle, que está, veis, como es velcro, y además tiene esta forma tan curiosa, que es una forma de caja muy llamativa, a color, y por cierto, le voy a quitar esto, porque quiero que lo veáis, que en la caja te incluye, en la caja te incluye, bueno, te incluye una suscripción gratuita, con una ruta que tú quieras a Comod, porque es compatible con Comod, o Comod, y, entre otras cosas, como el cargador, que es este, este es el cargador que se pone detrás, aquí, se engancha en estos dos salientes, y se queda muy acoplado, se queda muy fijo, y, pues incluye esto, que es un adaptador, para que puedas poner el reloj, como ciclo computador, en tu bicicleta, o sea, que con este reloj, que tiene GPS, por cierto, no necesitas ciclo computador, porque lo pones así, a ver, lo pones así, aquí viene un tornillo, aquí viene una junta de goma, que también te incluyen en el pack, y con dos bridas, lo pones en el manillar de tu bici, luego, quitas el reloj de tu muñeca, cuando quieras, lo pones aquí, y lo enganchas, por estas aberturas, a la correa, y se te queda como un ciclo computador, forma, o sea, que de este reloj, en este reloj, en realidad, puedes tener también, un ciclo computador, es un reloj bastante completo, que incluye GPS, incluye ampli, ampli, perdón, para dispositivos, como pulsómetros, y demás, y, lo veis aquí, e incluye bluetooth, e incluye también, pulsómetro, apareció en 2019, Sigma lo ha descatalogado, porque, ya os digo, que muchos fabricantes, las pantallas MIP, están desapareciendo, a favor de las OLED, AMOLED, y sobre todo en los chinos, las IPS, que son TFT, y bueno, en el reloj, entras en sus menús, pulsando este botón, y tienes, varios para elegir, entrenamiento, las rutinas que hayas puesto, modo competición, las rutas que os comentaba, de, no me acuerdo el nombre, de la marca, la memoria, porque, puede almacenar tus registros, y entonces lo puedes ver, y luego, los ajustes, donde los ajustes, tiene algo muy interesante, que es conectividad, esto para emparejarlo, esto para el usuario, situación de emergencia, dispositivo, voy a entrar aquí, porque, como veis, tiene, muchas, funciones, a ver, podéis ir hacia atrás y hacia adelante, por cierto, y si entras en la hora, lo puedes poner en digital, como estaba ahora, en analógico, en un modo de sport, en un modo racing, de carrera, que te pone, como dos bandas, voy a ponerlo en analógico, para que veáis, aquí le pulsáis ok, y aquí podéis ir hacia atrás, y, os salís, y, os pone el modo analógico, que es este, el modo analógico, que a mí no me gusta mucho, es muy espartano, pero bueno, si preferís un reloj analógico, no olvidéis que este, es el MIP, y la hora, siempre va a estar visible, no va a desaparecer, como los smartwatch, y demás, también es capaz de gestionar, notificaciones, y, y demás, si lo emparejas con el teléfono, en el modo de deporte, de entrenamiento, podéis entrar, y, tiene, cuatro, diferentes, el de ciclismo, que es uno de los que, más me, más me interesa, pero bueno, todos funcionan bastante parecido, es, automáticamente activa GPS, y activa pulsómetro, y, tienes varias pantallas, para elegir, siempre que quieras, y, por cierto, el display, se vuelve en positivo, muy parecido, a lo que era, a lo que es, el, GBD200, y los GBD, muchos de los GBD, MIP, de Casio, aquí le debéis estar, igual que el Casio, pero no os olvidéis, que este es un reloj de 2019, bueno, vamos a salir, pues este, es el Sigma, eh, pasamos ahora a Garmin, que muchos dicen, eh, Garmin, es tu marca favorita, es que, a mí me gustaría, que fuese Casio, esto, que hiciera Casio, esto y este precio, pero es que no lo hace, entonces, pues, eh, que queréis que os diga, bueno, este, yo lo tengo en modo Anabigi, como veis, eh, es, un modo en el que, las agujas esquelitizadas, se puede ver el fondo, no sé si se puede apreciar ahí, el fondo, ¿veis? en realidad, esto tiene mucho trabajo detrás, y, y bueno, eh, en donde tiene, le he puesto fecha, esto se lo podéis, podéis personalizar todos estos campos, le he puesto, yo le he puesto fecha, hora digital, eh, batería, porcentaje de batería, y la hora de puesta de sol, esto es dinámico, eh, de modo que a las 21.39, automáticamente, va a cambiar a la hora de salida de sol, y una vez que salga el sol, va a cambiar a la hora de puesta de sol, pero podéis, elegirle, varias pantallas, esta es una, esta es otra digital, otra digital, otra digital, otra analógica, otra analógica, y la que tenía, eh, de todas estas pantallas, le podéis elegir el color de fondo, yo lo tengo en amarillo, perdón, el color de detalles, yo lo tengo en amarillo, y entonces, dependiendo de la pantalla, va a cambiar el color, en este caso, la del segundero, y estas dos, sus esferas, los márgenes, los círculos, pues aparecen en amarillo, es un reloj muy completo, que tiene, cosas que, de Garmin, que me gustan mucho, mucha personalización, y que además, le puedes desactivar bluetooth, y le puedes desactivar GPS, y la hora, la puedes actualizar manualmente, por el teléfono, o por GPS, como lo desees, es, la verdad es que es muy completo, vamos a entrar en el, modo de entrenamiento, que es este, que te pone el calendario, esto es dinámico, o sea, el jueves va a cambiar, según el día, que tengas, y aquí tengo muy pocas, cosas puestas, pero, en realidad, le podéis poner, muchísimas, voy a entrar en, en algunas de ellas, para que veáis, todo lo que le podéis poner, le podéis poner, frecuencia cardíaca, bueno, ya veis, muchísimas cosas, que le podéis poner, que yo, no se lo he puesto, también tiene el control de música, que lo podéis hacer, activando el teléfono, yo no lo tengo emparejado, así que, tampoco me funcionaría, y unos accesos directos, que, son muy útiles, podéis, poner, alarmas, varias, bloquear botones, bueno, apagar, asistencia, porque tiene un modo de emergencia, tampoco se lo tengo configurado, pero bueno, desactivar el teléfono, que es como lo tengo ahora, sincronización, anulada, que es como lo tengo ahora, modo de no molestar, podéis buscar el teléfono como es habitual, temporizadores, y cronógrafos, las alarmas son varias, podéis activar alarmas por vibración, con sonido, con las dos cosas, yo tengo una con las dos cosas, etc., el cronógrafo, lo podéis activar aquí, vale, y, podéis, seguir utilizando el cronógrafo, saliendo, de la pantalla, salís de la pantalla, ahora está el cronógrafo, corriendo por detrás, podéis volver a entrar, y, veis, lo encontráis aquí, le podéis hacer, le podéis hacer, le podéis hacer, le podéis hacer que vaya a la esfera del reloj, o activar un botón, del app, en donde este pulsador, funciona como botón de vuelta, yo lo tengo desactivado, de acuerdo, y, pues, si es aquí, reseteáis, lo podéis volver a iniciar, o pulsar aquí, y, no, volvéis a resetear, un reloj muy completo, de 42 milímetros, es bastante pequeño, por cierto, lo tengo aquí, del Sigma, antes de que se me olvide, me gusta mucho un detalle que tiene, que es, la, la hebilla, veréis, la hebilla, tiene esta forma, tan curiosa, porque, esto, hace de trabilla, aparte de esta trabilla, tiene esto, que hace de trabilla, lo pasáis por aquí, la correa, vuelve por aquí, y esto hace de trabilla, que es metálico, esto es metálico, entonces, junto con esta trabilla, trabaja muy bien, este tiene una sola trabilla, pero, vamos con, uno de los que, más me gustan en digitales, del reloj que más me gusta, de todas las marcas, podría decirse, que es este Garmin, que es el Instinct, tiene, todas, las, facultades, de este, del Forerunner, pero, además, tiene una capacidad, de personalización, increíble, le podéis personalizar, todos estos, campos, incluso, le podéis poner nuevos, WastFace, y, la batería dura, un mundo, y, además, podéis utilizar, navegación, por GPS, que es una de las cosas, que más, me encantan, y me entusiasman, de este reloj, bueno, la verdad, es que sería interminable, describir, la de cosas, que te ofrece, la capacidad, de personalización, que te ofrece, y lo, increíble, que es este reloj, tiene brújula, barómetro, altímetro, bueno, es que, la verdad, es que, hace esos directos, que se los podéis personalizar, salida y puesta de luna, gráfico de mareas, además, con dibujos de la luna, que aquí no se ve, muy bien, porque hay, cuarto creciente, todavía no hay, luna llena, y, le podéis personalizar, además, el carrusel de iconos, que yo lo tengo personalizado, tenéis muchísimos, para elegir, pero yo lo tengo personalizado, con estos, temporizador, cronógrafo, alarmas, el ahorro, de energía, desactivado, y te pone, los días, que te quedan, no solamente el porcentaje, si mantienes, el uso, de este reloj, según, este reloj, la, la retroiluminación, este también, uy, perdón, este también lo tiene, podéis personalizarle, cosa que casi yo no he visto, pero podéis personalizarle, la cantidad de iluminación, que queráis, y yo como lo suelo utilizar de noche, no necesito mucha luz, porque molesta, así que le pongo solamente un 10%, de retroiluminación, altímetro, como os comentaba, barómetro, brújula, y el horario solar, con gráfico, además, de dónde está el sol ahora, como veis, y cuándo va a ser el crepúsculo, por cierto, una pasada de reloj, yo lo tengo con el gráfico de, barométrico, y con la tendencia barométrica, y barométrica, y aquí, el horario solar, una pasada de reloj, que la verdad es que cuesta más que estos dos, pero es un dinero muy bien invertido, en varios colores, este es el gris grafito, caja reforzada, por cierto, de resina, y que yo creo que es lo que debería ofrecer Casio, y a ese precio, claro, porque Casio ofrece mucho, por cierto, que también se le puede poner en español, Casio ofrece mucho, en Gisod, pero, al doble del precio de este, por ejemplo, y tampoco llega, a tener lo que tiene este, me gustaría, haberos presentado un Casio, pero, no, no ha sido posible, un Casio de estos, quiero decir, en todo caso, en un futuro, os traeré más relojes de Casio, tengo alguno por ahí, todavía, que tengo que hacerle review, de los Casio convencionales, de los Casio Collection, que me encantan, y que sé que también, a vosotros os encantan, una de las cosas que sueleis decir, y que suele decir mucha gente, de estos respecto, de estos relojes, es que dices, sí, a mí me gustan, pero es que claro, tienes que estar cargándolos, y tal, estos con M&P, tienen muchísima autonomía, alrededor de un mes tiene este, este, me dura sobre un mes, la autonomía, que es más que suficiente, y, una de las cosas, que sí que me molestan, como vosotros, es estar todo el día, con enchufes, y con una cosa y otra, por eso, esto no es publicidad, ni es nada, solamente lo que yo tengo, y lo que, y lo que hago, y si os sirve, pues es genial, mi, mi móvil, yo los he probado, estos Servo, son móviles chinos, bastante asequibles, este es, el, el mío, que yo tengo, y, y me encanta, tengo las dos tarjetas aquí, y este móvil, tiene una, una facultad, que es, que le puedes activar, un modo de Power Band, porque tiene una batería gigantesca, atornillada, y los tornillos, no van directamente, atornillados a la, caja de resina, sino que tienen unas, embrillas de metal, bueno, pues este móvil, este Servo, que es el que yo uso, tiene la función Power Band, y, estos Smart Watch, los Smart Watch, yo los recargo, con este móvil, simplemente lo enchufas por aquí, con, USB, y está, y listo, el Power Band, es, de 5 voltios, y un amperio, por lo que, te aseguras, que estos dispositivos, se cargan, al voltaje correcto, porque, es cierto, que muchos utilizamos, el mismo cargador, y diferentes cables, porque estos tienen diferentes cables, pero el mismo cargador, y a veces, los cargadores de móviles, no son muy adecuados, para estos, Smart Watch, por lo que, aquí, nos aseguramos, que siempre vamos a tener, 5 voltios de salida, y no más, y un amperio de salida, y no más, que es, lo óptimo, lo apto, para estos dispositivos, y bueno, algunos diréis, bueno, pero es que la batería aquí, dura, utilizándolo como Power Band, pues sí, porque esta batería, es gigantesca, ya veis, que tiene 6 rayitas, es gigantesca, y, estos consumen muy poco, así que, una hora, dos horas, dependiendo del modelo, lo tienes cargado, y la batería del móvil, ni se inmuta, bueno, espero, que haya resultado, una review entretenida, y que, y que eso, y que os haya, resultado muy, muy útil, el conocer, estos modelos M&P, porque como veis, fuera de Casio, hay vida, hay vida en M&P, este es un modelo, M&P, que, curiosamente, Garmin, ahora vende más los AMOLED, y demás, los Fenix, y esto, con pantallas a color, yo lo entiendo, porque la gente, estos digitales, nunca los ha querido, lo mismo que nunca ha querido, los digitales, a segmentos convencionales, son para cuatro frikis, como nosotros, pero, sigue apostando por ellos, en la línea Instinct, por estos, está dejando de apostar, estos son los Forerunner, en los Forerunner, en las variantes más, de acceso a la gama, porque Forerunner, tiene varias, variantes, varias versiones, en los Forerunner, que son estos, en los Forerunner, sigue todavía, en el Forerunner 55, que es este, vale, el Forerunner 55, sigue ofreciendo, MIP y a color, esta es MIP y a color, y, y, no sabemos hasta cuándo, en este, por lo menos, siguen apostando, en este, lo están descatalogando, en MIP, no la línea Forerunner, claro, y este, pues, hace tiempo ya, que se descatalogó, ese MIP, aunque todavía, se puede encontrar, me gustaría, que vieseis, ya para finalizar, porque como, está a color, es MIP a color, igual, no la veis, no lo sabéis ver, no lo vais a ver, muy habitualmente, lo que es, aunque aquí no sé, por los reflejos, tenía que haberle puesto, algo antirreflejos, en la cámara, pero bueno, no me acorde, lo que son los, las gráficas a color, veis, que no tengo mucha información, almacenada, aquí, pero, que se puede ver, que se puede ver, las líneas, por ejemplo, esta, que no se aprecia muy bien, es una línea roja, se puede ver bastante, las virtudes, de lo que, son los, el display a color, vale, y aquí no habrá, mucha información, no, bueno, en todo caso, la batería, podéis ver, que está en verde, pues eso, espero que os haya gustado, y, gracias, por seguirnos, como siempre, en Zona Casi.